En la casa todos volvieron por muerto Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando caño, le, 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 le Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Chévere, que chévere Y así sigue la historia Pero al cabo de unos días De haber desaparecido Encontraron a uno muerto Muertecito muy parecido Encontraron a uno muerto, no, no Maile Black�a Ulymán Y en la casa Chablablanca Si Quítica Quítica Ya So Q ´ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!